I'm professional, I'm professional, I'm professional I'm professional, I'm professional, I'm professional I'm professional, I'm professional Tengo cola, tiene el vaso móvil, la toco, no le toco el violín Tiene en el móvil, foto oriental, un ceilo dental Profesional, orgullo me da, tengo el stock Como Rocky, como Rocky, como Rock, como los mappies, como Bob Pa' bailamos un bocatito, tanto de hielo me da todo Y pa' la dos, pa' la B de dos, dame Santa Claus Yo la costro una langosta, Santa Claus no está en la posta La es coca nostra, ni chantamo' en otra, digo otra pelota Esos gato andan con botas, yo con Jordan Y otro no me importa, mañana me compro' otra Tengo profesional, tengo profesional, tengo profesional Ngo, 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 ngo Yo la entrega melagrame, tengo profesional Ngo, 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 ngo Profesionales, profesionales. Internacionales y profesionales. Mal, 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 mal. Profesionales. Así es, chicos De profesional a profesionales. Solo un profesional puede entender Lo que en profesional te quiere decir Trucos One Lost Nation Improfesional, 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 Improfesional Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh 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 whoa whoa yeah Improfessional, intikle fashuna Intikle fashuna, intikle fashuna oh 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 oh